Venerado San Judas Tadeo, protector del patrimonio y santo patrono de los casos difíciles y desesperados, intercesor bondadoso ante los problemas que se nos presentan, en este momento te suplicamos que intercedas ante nuestro Padre Celestial por la prosperidad de este negocio, cuente de trabajo para muchos y alimento para nuestras familias. Este negocio es nuestro patrimonio. Te pedimos, Venerado San Judas Tadeo, protégelo de las envidias como un escudo de hierro que nada penetra. Ayúdame, amado santo, a aumentar mis ventas y permite que mis clientes queden satisfechos y vuelvan. Y permíteme también recuperar los clientes perdidos por errores míos. Limpia este negocio como el agua que lava y purifica desde lo más pequeño. Que sea luz, que ilumine la oscuridad. Aleja a los ladrones y estafadores de este negocio. Bondadoso San Judas Tadeo, cubre de bendiciones cada rincón y a todos los que trabajamos en él, para que nuestro trabajo sea bendecido por Dios Todopoderoso y sea agradable ante sus ojos. San Judas Tadeo, no permitas que dentro de este negocio haya personas malintencionadas o con envidias. Que todo lo que hagamos sea digno y respetable. Que trabajemos honradamente, cobrando lo justo y atendiendo con amor a nuestros clientes. Ayúdanos a alcanzar las metas económicas para nuestro negocio. Y que Dios Padre nos permita disfrutar de la estabilidad financiera. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que entre la prosperidad en este negocio y se instale su luz divina. Que la misericordia de Dios sea dada a todos los que trabajamos en este lugar. Y que sea el amor a Dios y a nuestras familias. Los que nos motive a realizar un trabajo en hombre. Por el que consigamos ser fuente de abundancia y tranquilidad en nuestros hogares. Bendice nuestros pensamientos, nuestros actos y nuestras palabras. Te lo pedimos en nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.